No esperaba que mi hermano No esperaba que mi anterior vídeo, el que trata sobre la tontería esa de la densidad en la tierra plana, tuviese repercusión alguna, como mis otros vídeos, por desgracia. Sin embargo, ¿cuál sería mi sorpresa cuando descubrí mi canal invadido por multitud de terraplanistas o trolls, todavía no lo tengo claro porque la gente no puede ser tan tonta por Dios, que se dedicaron a comentar y o a insultar, no necesariamente en ese orden? No es sorprendente que nadie de ellos fuera capaz de articular un solo argumento que invalidase las premisas o las conclusiones del vídeo. Los Atominen eran legión, así como las ideas peregrinas que no tenían nada que ver con el asunto tratado. Es que les cuesta centrarse a esta gente y que se dedicaban a mentar a Tesla y el electromagnetismo. ¿Pero qué tiene que ver con la gravedad? Por último, Dios mío, muchos me instaban a definir la gravedad y a demostrarla. Ese no era el objetivo de mi canal. El objetivo de mi canal no era educar. ¿Pero qué demonios? Challenge accepted. Bueno, pues vamos a educar. Aunque dudo que las personas que han hecho los comentarios lleguen a comprender algo de lo que voy a explicar en esta serie de vídeos que ahora comienzo. A la hora de comprobar cuál es el modelo que funciona, es bueno ver qué explica cada uno y hasta dónde es capaz de llegar. Aunque terminamos antes diciendo qué es lo que no explica la Tierra plana. No nos explica qué es el Sol. Cómo se formó, de dónde vino, cómo brilla. ¿Qué son sus manchas? Porque tiene manchas, lo puede comprobar cualquiera. Tampoco nos explica qué son las estrellas. ¿Y las galaxias? Porque hay galaxias. Tú te vas a Carrefour y te compras un telescopio de estos de andar porque así puedes ver galaxias. Y lo que es peor, ¿y los planetas qué? Los puedes ver a simple vista. Y ya ha puesto, ¿qué es la luna? ¿Un trozo de queso? ¿Y por qué tiene la Tierra un campo magnético? Porque la Tierra tiene un campo magnético. Basta con tener una brújula para darse cuenta. ¿Y qué pasa con los continentes? Es que los continentes se mueven. ¿Y qué son los volcanes? ¿Cómo se explican? ¿Y cómo se explican los huracanes? Los tifones, los ciclones. ¿Cómo se mueven? ¿Por qué se mueven? ¿Cómo se mueven? Y por último, ¿por qué caen las cosas? No, no es por densidad. No insistan. Ya quedó claro en el anterior vídeo. Y ahora vemos qué explica la física oficial. Nos explica qué es el Sol. ¿Cómo se formó? ¿Cómo brillan? ¿Qué son sus manchas? Me dicen que tienen que ver con los campos magnéticos. O al menos me comenta la gente que hace física solar. Son gente rara y yo no les creo mucho. También nos explica qué son las estrellas. Y las galaxias. Yo estuve comiendo gracias a las galaxias durante muchos años. Y los planetas. Nos dice qué es la Luna. ¿Cómo se formó? ¿Cómo va a evolucionar? Y más importante, nos dice por qué tiene la Tierra un campo magnético. Y esto está relacionado con la propia Luna y su formación. Y también nos explica la deriva continental. Que a su vez está relacionado por cómo se formó todo el sistema solar. Y esto a su vez va enlazado con los volcanes. Y cómo funciona. Las fuerzas de Coriolis y el comportamiento de los ciclones nos lo explica la rotación de la Tierra. Y que las cosas caen por la gravedad. Si no te gusta llamarlo gravedad, llámalo pepito. Pero es lo que hay. Así pues, la hipótesis de una Tierra plana, al menos en su uso actual, proviene de pastores de cabras en el levante hará unos 2.500 años. Por aquel entonces ya los griegos sabían cuál era la forma aproximada del planeta. Y no es porque los griegos fuesen más listos que los pastores del desierto. Es que los griegos tenían que navegar. Y eso implicaba tener que conocer la forma del mundo por la que se iban a mover. En el mundo actual, con toda la información disponible, es absurdo pensar que la Tierra pueda ser otra cosa que un geoide. En el mejor de los casos, es una idea infantilizante proveniente de épocas más oscuras. Es una idea que hace que el universo sea extremadamente pequeño y nos pone en el centro del mismo. Nos hace especiales. Y parafraseando a N. Dante, nos hace a todos lindas princesitas. Y no explica nada. En resumen, la hipótesis terraplanista no posee ningún tipo de capacidad explicativa de la realidad. Lo único que crea son más y más y más y más problemas. Así pues, hagamos caso a alguno de los comentarios. Expliquemos la gravedad desde el principio hasta sus últimas consecuencias. Empezando con Galileo. Y Galileo mola, cuidado. Siguiendo con Newton, Kepler, Leibniz, Lagrange. Y finalizando con la explicación de la explicación, aún a riesgo de destruir la ciencia con ello. Hablaremos de la relatividad general. Y como pueden ver en la ecuación de abajo, parte de la misma forma a mi avatar. Así que, nos vemos en el segundo vídeo. Primeros principios o la segunda ley de Newton, la gravitación universal y la formulación de Lagrange. Chis, mi madre. Yo les voy a contar todo esto en un vídeo. Parece el título de un curso de... De la carrera de física. Bueno, ya les aviso que van a venir muchas matemáticas. El segundo vídeo ya está casi terminado. Estará listo la semana que viene o la siguiente, como muy tarde. Todavía estoy trabajando con el tercero. En el que voy a usar cositas del Kerbal Space Program. Y ya el cuarto todavía ni lo he empezado. Ya veremos qué tal queda. Bueno, como siempre, tienen la cajita de abajo para hacer cualquier comentario que consideren oportuno. Tienen también la flechita, la manita arriba, para darle a que le haya gustado. La manita abajo para el Terraplaneta. Digo, para que no le haya gustado y tenga algún motivo legítimo de por qué no le ha gustado. Y, como siempre, muchísimas gracias. ¡Gracias!